El ermitaño del valle Mi nombre es Alejandro, soy explorador urbano por hobby. No grabo videos, aunque sí tomo algunas fotografías cada vez que salgo. Esto debido a que me gusta mantener mi vida en privado. Siento que cuando te exhibes en redes sociales, eres blanco fácil de la desacreditación y las burlas. Aparte, mi pasatiempo es algo personal. Yo inicié esto muchos años antes de que el uso de los teléfonos celulares fuera tan frecuente. Dicho esto, quiero compartir un relato bastante interesante que me ocurrió apenas hace algunos años. Casi siempre viajo a los lugares donde otros exploradores urbanos me aseguran haber visto actividad paranormal o leyendas. Mismas que, aunque entretenidas, termino dándome cuenta que mayormente son falsas. Esto, claro, hasta que me ocurrió la historia que estoy por contar. En uno de mis tantos viajes conocí un grupo de buscadores de tesoros en San Luis Potosí. Por aquel entonces yo tendría apenas 25 años, y los buscadores me llevarían apenas una década de años, motivo por el cual nos entendimos muy bien. Me contaron de varios lugares interesantes. Cada uno valía la pena ser explorado. Pero hubo una historia que ganó totalmente mi atención y obsesión. Se trataba de un pueblo abandonado donde existía una escuela que jamás se terminó de edificar. Ahí vivía un ermitaño que servía de guardián. Esto, según la creencia, el poblado formaba parte de un vórtice dimensional. Según los chicos, esta zona era frecuentada por brujas que intentaban sacar todo el provecho a la energía puesta en la propia tierra. Siendo este uno de los motivos por los cuales los pobladores abandonaron el pueblo. Un día apareció un hombre joven que tenía la suficiente fuerza para hacerle frente a todo aquel ser que quisiera aprovecharse del poder de esa zona. Según ellos, el hombre se quedó a vivir en la escuela. Se enfrentó directamente con un aquelarre de brujas y brujos. Después de ganar, tomó la decisión de quedarse como guardián en la escuela. Y aunque ya era muy anciano, todavía vivía allí. Sobrevivía gracias a la caridad de los pobladores de un pueblo vecino. Pero si seguía el camino, era muy probable que lo encontrara. Y si le ofrecía algún alimento, me contaría alguna de sus aventuras. Así pues, les pedí que me marcaran la ruta que debía seguir si deseaba encontrarme con aquel ermitaño. Ya que quería partir a primera hora de la mañana siguiente. Los chicos con mucho gusto me marcaron una ruta y me señalaron qué lugares debía evitar si no deseaba encontrar problemas. Ninguno se ofreció a acompañarme. Según ellos, el ermitaño les daba miedo. Pero, según, no era mala persona. Salí en mi motocicleta, apenas aparecieron los primeros rayos del sol. Llevaba conmigo una mochila donde guardaba una cámara dentro de un estuche, algunos víveres, un botiquín de primeros auxilios y algo de ropa. Las zonas que crucé eran en verdad hermosas. Pero en aquel entonces, todo estaba ocupado tanto por el campo como por casas abandonadas. Llegué hasta un fraccionamiento amurallado en ruinas. Lo atravesé con la mirada siempre al frente. No me detuve hasta llegar a un arroyo, mismo que crucé por donde su cauce era menos fluido. No fue difícil dar con la escuela donde supuestamente vivía el ermitaño. Para este punto, no puedo negar que sentía bastante miedo. La zona se sentía pesada. Cuando llegué al edificio al fin, pude notar que este jamás fue terminado. Le faltaban muchos muros y la edificación era de un tamaño gigantesco. Dejé la motocicleta justo en la entrada. Al llegar, noté que el lugar era frecuentado por hechiceros. Los muros tenían varios símbolos de formas extrañas dibujados con pintura en color rojo. También, sobre el piso, vi varios círculos y barreras de sal. De inmediato, me puse a buscar rastros del ermitaño. Las barreras de sal se veían frescas. El temporal de lluvia ya había comenzado, por lo que deduje que las puso esa misma mañana. Llegué hasta una habitación en la segunda planta. Dentro, había varias veladoras encendidas, flores secas y un par de cráneos. Pude identificar uno que era de un chivo, gracias a su cornamenta, y otro parecía haber pertenecido al de un burro. Me acerqué a mirar el altar más de cerca. Entonces, pude notar que los cráneos habían sido tratados con alguna especie de pintura. Además de que, en la frente, le estallaron ciertos símbolos extraños. Cuando pasé mis dedos por las talladuras, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, y las yemas de mis dedos se quemaron. Entonces, dejé caer el cráneo. Seguí caminando por los pasillos, echando un vistazo de vez en cuando al resto de aulas. Algunas ni siquiera tenían techo. Encontré un pequeño cuarto. Apenas cabía una persona. Dentro, había un tendedero de ropa vieja y una almohada. Deduje que se trataba del dormitorio del ermitaño. Pero él no estaba. Justo cuando estaba por llegar a una segunda sección del edificio, se soltó una tormenta. Tuve que buscar resguardo en una de las aulas. Cuando la lluvia paró, me dirigí directo a la motocicleta. Ya estaba por oscurecer, y me sentía decepcionado. No pude echar a andar la moto, así que me puse a revisar si algo del motor estaba fallando. El resto de la luz del día se consumió mientras realizaba esto. Cuando me di cuenta, todo estaba en completa oscuridad. Para acabar de hacerme el momento más trágico, la luz de la motocicleta no encendía. No cargaba una lámpara conmigo, ya que no era mi plan quedarme hasta tarde en ese lugar desolado. No me quedó más remedio que volver a entrar al edificio e improvisar un dormitorio hasta que amaneciera. Me refugié en la única aula que no tenía goteras. Armé una cama con la ropa que traía en la mochila y tomé de almohada la propia mochila. A pesar de que sentía mucho frío, no tardé en quedarme dormido. La noche anterior tuve un episodio de insomnio. Me despertó un relámpago. Habían pasado dos horas. Me asomé por la puerta del aula en dirección hacia un patio central del edificio. Y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Eran fuegos fatuos. Perfectos círculos de fuego uno sobre el otro. Hasta ese momento, solo me había tocado mirar ese fenómeno en pantanos. De repente, vi algo corriendo frente a mí. Volví a fijar la vista en dirección al patio. Los fuegos fatuos habían desaparecido y un aroma apodrido inundó todo el lugar. Unas esferas luminosas aparecieron en el pasillo. Jamás en mi vida había visto algo similar. Pronto estuvieron frente a mí. No sé de qué manera explicar lo que vi, pues las palabras me quedan cortas. Aparte de que nada tenía lógica. Era como si dentro de esa esfera hubiera una persona. Lo único que se me ocurrió fue adentrarme en el salón y esconderme entre dos montañas de ladrillos. Pero esas cosas sabían dónde estaba. Cuando menos esperé, estaban frente a mí. Un fenómeno extraño me ocurrió. Sin que yo pudiera controlar mi mente y mis nervios, todos aquellos malos recuerdos que tuve alguna vez pasaron en mi cabeza. Como si de una vieja cinta de video se tratara. En eso vi otra luz atrás. Una luz natural de linterna de aceite. Cuando menos lo esperé, vi a un hombre con la cara quemada. Sostení un quinque en su brazo derecho y en la izquierda unas tijeras. Las esferas se esfumaron. Fue entonces cuando lo reconocí. Él era el ermitaño. El hombre me dijo que descansara. Que enseguida me daría una sábana para el frío. Regresó con una manta y una almohada. Me dijo que las brujas no me molestarían más. Que estaría seguro el resto de la noche. Y si lo deseaba, a la mañana siguiente podría partir. Tal como prometió, apenas amaneció, encontré al hombre a mitad del patio realizando alguna especie de meditación. Con la luz del día, pude ver a mayor detalle sus rasgos. Tenía la cara llena de cicatrices y sus brazos estaban envueltos en ventas de tela. Me ofrecía curarlo, pues cargaba mi botiquín de primeros auxilios. El hombre se negó. Entonces, le regalé mi botiquín como pago a su ayuda la noche anterior. El hombre me invitó un té, galletas y algo de carne seca. Me contó que vivía de la caridad, que en la noche no lo encontré porque se encontraba realizando un hechizo de purificación en un poblado cercano. Ya que a veces las personas lo buscaban para ese tipo de trabajos. Tenía la cara quemada porque se enfrentó a un aquelarre de brujas que habitaba en las ruinas de la escuela. Aunque logró vencerlas, las mujeres le quemaron el rostro. No, aparte, aquella tierra quedó maldita, ya que las brujas lograron abrir una puerta al más allá. Porque la magia que usaban era la necromancia. Utilizaban cadáveres y sacrificios para llevar a cabo sus oscuros rituales. Fue por ese motivo que el ermitaño, que, por cierto, jamás me dijo su nombre, decidió quedarse allí como una especie de guardián. Dijo que, poco a poco, había logrado sellar el portal, pero que últimamente le estaban fallando las fuerzas. Quedé fascinado con su historia. Le dije que tenía que irme. Encendí la moto como cosa de nada. Parecía que el problema se arregló mágicamente. Por último, le ofrecí a aquel hombre llevarlo al poblado más cercano para que recibiera ayuda médica. Cosa a la que se negó. Me repitió que aún no podía abandonar el lugar. Yo regresé al poblado. A la fecha, he experimentado más sucesos extraños, pero hasta hoy es el más extraño y fascinante que he pasado. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera, estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.